En el tiempo que pasó, que no nos enviara la locura de este amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió Y ahora está, con su vida Pues aquí venimos cruzando la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco Pepe bandota Ya tenía seis años que no venía aquí a Vallarta Desde que llegué de Canadá Yo por aquí nunca había andado conduciendo Y fíjense que el GPS me daba la ruta por aquí Solo que no estaba muy seguro Y tuve que esperar a este colega Tuve que esperar a que pasara para pegármela atrás Gracias 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 Y Gracias ¡Felicidades! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les comento que Cargué ahí en Tomatlán, Jalisco Bueno, allá este Bueno, es municipio de Tomatlán Pero ahí la El área donde cargue se llama Tierras Coloradas Allá pegadito al Al Océano Pacífico Yo les digo Yo nunca había pasado la carretera a la costera De Melaque Para acá, para Vallarta Y ahorita vamos rumbo a Tepic Rumbo a Tepic, Nayarit Agarrón la Internacional 15 Tepic, Sam Tepic, Sam Aquí radica mucho canadiense Aquí en Vallarta ¿Aquí será por lateral o por arriba? Vamos a la pared, así no nos atornillan Y mejor nos bajamos aquí al lateral ¿Algo o no? Ha, 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 ha. Ay, me pongo. Me pongo. Me pongo. Ven que está todo sonido. El pobre D01. El que quiere dar sueño anda chingado. Me hambre. Ahorita arregladón. Que siga la fiesta. Faltaba menos chingado. Sí, por aquí pasa el tráfico pesado por lateral. Ja, ja, ja. Ya lo confirmé. Este, bueno banda, aguántenme. Hay que bajar un rato. Aguanten la risa. Mincha sincronía. Es lo malo anda. Cuanta pincha en alguna. Es lo malo anda. Mucha sincronía en hambre, te digo. No. Ya ve. No. 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 No, no. 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 y esta grande pinche revancho no me tienen ganas de asomar pinche semáforos pinche revancho pinche revancho pinche revancho pinche revancho pinche revancho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está el aeropuerto Y atrás hay un Mancomer Para que se acuerden, para la próxima vez que vengamos Luego se ofrece ¡Ay, con su pinche madre! ¡Mamelo, mamelo! ¿Caemos o no, banda? Ahorita nos damos cuenta Igual y... Uno golpea algo con el remolque y no se da cuenta Ni se escucha, ni se siente Así... y 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